En el año 1896 fabricó Daimler su primer camión. El arqueotipo estaba equipado con una transmisión por correa con cuatro velocidades y un motor Phoenix de dos cilindros, que en aquella época utilizaba todavía un sistema de encendido por tubo de incandescencia, pero con carburador de inyección. El motor desarrollaba cuatro caballos. El camión Daimler tenía una carga útil de 1.500 kilogramos y según los criterios actuales era más bien una furgoneta. El primer ejemplar se entregó a un cliente en Inglaterra. Hasta aquí un minuto de historia en Autos y Deportes.